Bueno, nosotros tenemos un portafolio de servicios al cual se puede acceder a través de nuestra página web medicinalegal.gov.co y allí se cliquea en la parte de abajo portafolio de servicios para que toda la comunidad pueda ver cuál es toda la gama que vamos a presentar. Adicionalmente vamos a estar realizando todo lo que tiene que ver con valoraciones de lesiones no fatales y también valoraciones de lesiones fatales mediante la realización de procedimientos de necropsia médica en general. Sí, en este momento la situación es difícil porque nos toca desplazar los cuerpos a la ciudad de Montería, eso son dificultas y los costos son elevados y también se demoran allá mucho tiempo en hacer un reconocimiento a estos cadáveres. Con esta nueva sede aquí en el Bajo Cauca, todo esto se nos va a mejorar, los costos van a disminuir y va a haber una diligencia ágil para estos cadáveres. Donde nosotros como hospital del estado también vamos a hacer presencia, va a hacer un trabajo en conjunto medicina legal y hospital. Se le recuerda a toda la comunidad que el horario de atención va a ser de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de domingo a domingo. En este horario serán los reconocimientos médicos legales y se harán las necropsias. Cabe recordarle y para que toda la comunidad sepa que estas atenciones legales no tienen ningún costo, no hay que pagar absolutamente nada, no se necesita tener ningún tipo de seguridad social.